La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al Rey Emérito Juan Carlos I en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna. Esos tres avisos llegaron a la defensa del que fuera monarca hasta 2014 y en ellas se le invitaba a personarse. Dado que dos de las notificaciones tuvieron lugar en junio y noviembre, se habrían producido antes de diciembre de 2020, cuando el emérito presentó una regularización fiscal ante la autoridad tributaria en la que abonó un total de 678.000 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Ya entonces se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo había notificado formalmente en noviembre a la defensa del Rey Emérito la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por el exmonarca de tarjetas bancarias con fondos opacos.